Martín Lutero, prisionero en el castillo. Después de la dieta de Worms, Lutero seguía bajo una gran presión para que renunciara a su postura en contra de Roma. Lo amenazaron incluso con el destierro, pero él permaneció firme a su posición. Incluso llegó a decir que renunciaría a la seguridad del salvoconducto, pero jamás a su postura en cuanto a la palabra de Dios. Cuando Lutero salió de Worms y cruzaba por el país de regreso, era recibido calurosamente por el pueblo alemán. Pero seguía habiendo mucha gente deseosa de matar a Lutero. El emperador mismo dijo que en cuanto caducara el salvoconducto, habría que tomar medidas para acabar con el ministerio de Lutero. Federico, el elector de Sajonia, desarrolló un plan junto a algunos amigos de Lutero para capturarlo y mantenerlo oculto por un tiempo. Lo trajeron aquí, al castillo de Wattburg. Tal era el secreto que aún el elector Federico desconocía su paradero. Los enemigos de Lutero se regocijaban pensando que había sido derrotado. Sin embargo, este tiempo resultó ser una doble bendición para Lutero. No solo lo sacó del fragor de la batalla, sino que también lo apartó del elogio y la adulación del pueblo. Algo que puede mutilar espiritualmente hasta el más fuerte de los hombres. Este es el cuarto donde vivió Lutero durante su estancia aquí en el castillo. Al igual que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis siendo prisionero en la isla de Patmos, escondido aquí en el castillo, Lutero tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Más tarde, tradujo el Antiguo Testamento a su regreso a Wittenberg. Pero aparece ahora otro desafío para la Reforma. En ausencia de Lutero surgen otros reformadores, cuyo mensaje difería del de Lutero, alejando a muchos y dividiendo el movimiento. Por ejemplo, había quien consideraba aceptable emplear la violencia para abolir la misa y levantarse en armas contra los opresores. Tomás Muntzer fue uno de los líderes de este movimiento. La noticia llegó a oídos de Lutero. Sintió una gran preocupación por los habitantes de Wittenberg. Se preocupaba por ellos como un pastor se preocupa por sus ovejas. A pesar de no gozar de la seguridad de un salvoconducto, abandonó el castillo de Wattburg y se dirigió a Wittenberg. El regreso de Lutero causó gran conmoción, y la iglesia se llenó en cuanto se presentó la oportunidad de escucharlo predicar. Lutero se levantó y reiteró que la misa sí era algo malo y que había que eliminarla, pero no se debía forzar a nadie. No era el papel de ellos forzar la conciencia, por más convencido que uno se encuentre acerca de algo. Por un tiempo, Lutero pudo controlar este levantamiento, pero surgiría de nuevo con resultados devastadores, donde el mismo Tomás Munzer perdería la vida. Siempre que surge un reavivamiento sincero, Satanás al mismo tiempo trae uno falso. Lo mismo pasará al fin del tiempo. Habrá un verdadero reavivamiento que viene de Dios, y a la vez habrá un falso reavivamiento. Seamos fieles a Dios y formemos parte del verdadero reavivamiento que tendrá lugar al fin del tiempo.